Seguimos aquí rumbo a Círculo de Oro 2023 en nuestra sede Casa UC, donde se están llevándose a cabo, perdón, estoy nerviosa por la invitada, pero llevándose a cabo la reunión de jurados de esta edición 32ª edición del Círculo de Oro, ya repetí otra vez Círculo de Oro. Estoy muy contenta, es la primera vez que tengo aquí a mi lado a Verónica Hernández. Estoy contenta y emocionada de entrevistarte, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, es un placer, es un placer tenerte aquí. Y platícanos, ¿qué está pasando ahorita en la deliberación? ¿Tú eres presidente de jurados? ¿De qué categorías? ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso? Platícanos un poquito. Pues ha sido una mañana increíble, la verdad, hay un equipo de jurados muy bueno, muy talentoso, muy profesional. Y bueno, pues nos tocaron cuatro categorías a nosotros. Nos tocó otra parte de experiencia de marca, nos tocó la parte de marketing directo, la parte de estudiantes, que además creo que es de mis favoritas, ¿no? Porque ahí vamos a ver, pues, a la mejor dupla de este año. Y bueno, obviamente para fomentar, ¿no? Todo el nuevo talento que viene, ¿no? Que creo que es una responsabilidad que tenemos todos como publicistas, ¿no? El fomentar e impulsar a las nuevas generaciones. Y la última es la parte de efectividad, que también es una categoría nueva. Tengo entendido que es el segundo año apenas. ¿Qué nos ha costado un poquito de trabajo? Vamos a esta hora, llevamos tres categorías ya avanzadas. Además, todavía no definimos metales. Estamos revisando los casos. Muchas discusiones muy ricas, la verdad, súper enriquecedoras con, pues, repito, con diferentes puntos de vista que te hacen ver, ¿no? Si todavía has visto el caso desde una perspectiva, bueno, como la opinión de alguien más te hace verlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a los metales, pero espero que haya muchos. Y categorías también retantes, porque lo platicábamos, ¿no? No es lo mismo calificar o juzgar un caso de craft o de print o de outdoor o de radio, ¿no? Que son como medios más, digamos, no sé si fáciles, pero como que un criterio como muy establecido y muy claro. Aquí nos hemos enfrentado mucho a que realmente qué es experiencia de marca, ¿no? O qué es un marketing directo. En marketing directo hemos tenido muchas discusiones, porque tal cual la definición dice, cualquier acción que lleve al usuario o al consumidor a una acción concreta. Decíamos, bueno, pero una acción concreta es darle like, ¿no? A la página. Entonces, eso es marketing directo. Entonces, nos hemos como sí cuestionado mucho eso. Entonces, sí, no son categorías tan fáciles, pero bueno, esperemos que hagamos un muy buen trabajo para calificar muy bien estas cuatro categorías, ¿no? Y estudiantes nos llamó mucho la atención que en realidad fueron pocos los casos inscritos. Entonces, sí creemos que ahí mucho el mensaje hacia los estudiantes es que necesitamos como elevar un poco más todo lo que es la elaboración del caso, el crafting en el caso, la redacción en el caso, no es la redacción, más bien el armado, ¿no? Del caso. Porque sí, no vemos un trabajo tan rico como en otros festivales o incluso en el círculo de años anteriores, ¿no? Te comentas eso, Vero, o sea, de pocas piezas inscritas en específicamente la categoría de estudiantes, ¿van a ser estrictos porque son pocas o por la calidad o por qué? En eso estamos justamente, ser tan estrictos o también si te vas tanto al extremo de tan estrictos, también queremos seguir motivando, ¿no? Seguir motivando y seguir, pues sí, motivando a los estudiantes a que sigan metiendo casos, a que sigan trabajando en esta industria. Entonces, estamos como en esa, justamente en esa discusión de si ser tan benevolentes o irnos un poco, sí, más a esta parte estricta, pero igual decimos, bueno, ok, sí, no puedes calificar definitivamente con la misma exigencia, ¿no? Que otras categorías y otros casos, porque obviamente son estudiantes. Pero sí también transmitir el mensaje de que esta industria es complicada, ¿no? Es retante y hay que hacer trabajo espectacular, ¿no? Y a eso es lo que queremos, el mensaje que queremos dar a los estudiantes. Oye, Vero, ¿y cómo te sientes con esta responsabilidad, no? Como jurado, ¿no? ¿Cuáles son las piezas que se van a premiar el 16 y el 17? ¿Cómo te sientes? Es la primera vez que estás como jurado, ¿ah? Como presidenta del jurado, sí, como jurado ya había estado en otro círculo, pero como presidenta, sí, la verdad es que sí, pues sí, con una gran responsabilidad, la verdad, porque son, repito, cuatro categorías muy retantes y muy importantes también para nuestra industria. Hoy por hoy, lo decimos, las marcas hoy por hoy tienen que generar esas experiencias, ¿no? Con los usuarios, con los consumidores, es mucho de experiencia hoy por hoy, entonces, el juzgar bien esas piezas, de que sí, realmente es una buena experiencia de marca, no está fácil. Entonces, sí, con una responsabilidad fuerte, pero tengo a un gran equipo de jurados que ahí estamos definiendo en conjunto, sí. Pero, pues, no te quitamos más tiempo, no sé si quieres agregar algo más, ¿no? Antes de terminar la... No, no, la verdad es súper contenta, gracias por, 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 al círculo, ¿no? Por haberme seleccionado como presidenta de estas cuatro categorías. El otro día me preguntaba una persona en una entrevista que, que, y creo que lo comenté en la... En el live. Ajá, en el live, ¿no? De que yo mi experiencia o mis años han sido mucho de servicio a clientes, ¿no? No tanto en el área creativa, pero obviamente estoy sumergida, ¿no? En el área creativa al ser cabeza de Ogilvy y durante toda mi carrera, aunque sea servicio a clientes de tu background, estás 100% involucrada en eso, ¿no? Entonces, y todos trabajamos para este negocio de la creatividad, ¿no? Entonces, qué bueno que el círculo está abriendo, ¿no? Este espectro para los grupos de jurados, no solo áreas creativas específicamente, sino otro tipo de áreas. Entonces, ¿y habrá feedback de las categorías que tú juraste con tu equipo, ¿no? Para los que inscribieron las piezas, para que... O sea, de mí hacia mi equipo o... Exacto. De ti hacia las piezas que se inscribieron, ¿no? Pues yo espero que sí. Porque uno se queda con la duda, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que sí. ¿Por qué ganó este? ¿Por qué no...? Claro, yo espero que sí y creo que serviría mucho. Muchísimo. Muchísimo que hubiera ese feedback para la, te digo, una efectividad, por ejemplo. Por ejemplo, platicábamos ahorita, bueno, al ser una categoría más orientada a resultados, si creemos que debe de haber un, no sé si es un formato diferente o cómo crear el caso de manera que te pongan... Porque los resultados, puedes ver resultados, crecimos 120% en esto, sí, pero en relación a qué, qué tanto es tantito, ¿no? Qué tanto es ese 120% adicional, en relación a qué o en comparación a qué, ¿no? Entonces, si en esa categoría en específico, por ejemplo, sí queremos dar feedback de que tenemos que dar mucho más contexto de la categoría, de la competencia, para poder realmente evaluar los resultados que valen 50% en la ponderación para esta categoría en específico, ¿no? Entonces, hay varias cosas que sí creo que es bien importante el feedback, tanto al círculo como a la gente que somete los casos. Sí, yo creo que sí sería interesante, te lo comento, porque en el transcurso de este tiempo que nosotros llevamos con Rumbacanes, que te comentaba hace ratito, ocho años, ya vamos a cumplir nueve, ¿no? Informando acerca de la industria publicitaria en México, sí es importante, o sea, siempre nosotros cubrimos los festivales, uno de ellos es círculo creativo, que siempre estamos detrás de, pero sí, todo mundo ha dicho el por qué, ¿no? Yo gané o no gano, porque te quedas con esa cosquillita, hay muchísima gente trabajando detrás de una pieza, una campaña publicitaria. Totalmente. Entonces, qué mejor que tú o el representante y los jurados puedan decir, elegimos esta, 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 por esto, esto y esto, y eso sirve para elevar, ¿no? La creatividad mexicana, ¿no? Ah, pues podemos modificar esto, cambiar esto, o no hacer esto, no sé, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, yo creo que nuestra labor y el take out de esto es justamente como dices, el elevar, ¿no? O sea, México creo que tiene, es un gran país con un gran potencial donde podemos hacer creatividad increíble que compita a nivel mundial, ¿no? Y creo que este feedback ayudaría muchísimo a eso, y como dices, yo cuando hablé con mi equipo en un Zoom que tuve, siempre hablé como de respeto justamente, de respeto a los casos, ¿no? Porque hay un gran trabajo, muchas horas de la gente que elabora los casos, los videos y demás, y que hay que respetar y verlo con ese respeto cada uno de los casos, ¿no? Porque son muchas horas, digo, ahí me consta, ¿no? De lo que el equipo invierte en ese tipo de cosas. Y ahorita, por ejemplo, las categorías, una de las que te tocan en la categoría estudiantes, pues invitar a los jóvenes, ¿no? Que también participen, muy pocas piezas, habiendo tanto talento de las nuevas generaciones, pues que participen, ¿no? Este es un certamen, un festival muy importante, ¿no? Donde une, que decía Sebastián Arrechadera hace ratito, al gremio de la industria cluisteria en México. Entonces, invitarlos a ser parte de, ¿no? A interesarse, ¿no? Así es. Porque muchas veces no se interesan, dicen, ah, bueno, sí estudio publicidad, pero bueno, ¿me meto a festivales? No, pues no sé, ¿no? Ahí mides la creatividad también, ¿no? Y es, claro, es impulsarlos, motivarlos a eso, porque son el futuro de nuestra industria, finalmente. Exactamente. Es el futuro de nuestra industria, entonces. Ya te vienen a buscar, Vero. Bueno, creo que ya me voy. Mil gracias, mil gracias y seguimos aquí. Te queremos mucho, Vero. Ay, muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.